Dios mío. Semana uno, qué bien. Siento que habla mucho y la hora de tema hace nada. Un punto para decir. Qué fuerte, sí, terrible. Un punto que tengo se lo voy a dar. ¿Qué dice? A mi querida Liz. Fíjate la diferencia. Creo que no se le está pasando bien. Semana dos. Y le doy un punto a Alicia Machado porque algunas veces siento que habla mucho de ella misma. Como yo, 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 yo. Entonces le doy el punto a Alicia. Un punto le voy a dar a Alicia porque creo que no le va a afectar mucho. Mis primeros dos puntos son para Alicia. No quería dárselos, pero creo que no me, no me gustan muchas cosas de ella. Claro. ¿Le doy dos puntos a Alicia? Le doy dos puntos a Alicia. Uno para Alicia, obviamente, porque esas razones son infinitas. O sea, a Alicia dice que es feminista y todo lo que ha hecho es hablar mal, o sea, bueno, hasta que no se cansó y no se cansa de seguir hablando de Kim. Y un punto a Alicia. ¿Cómo le defendí yo a esta chava? Te lo dije. Con unas groserías. Ah, esta desde la primera semana. No, o sea, ya no, ya se hace para el cinco. Por eso, la primera, desde la primera semana me estuvo iluminando, ¿qué tal? No me gustan hacer los ríos, esa persona se está comentando, comportando de una manera muy bajadera, muy respetuosa. Me dijo, hay muchas cosas. Este, y porque trae que yo tengo conflictos en todos mis trabajos, o sea, que mentira, mis compañeros me quieren. Sí, te adoran. Yo creo que no he tenido problemas con nadie. Pregunta en el lucerito. Cuando se le mete esta cosa por dentro, que pareciera que quiere matar a alguien, tiene un trozo por dentro. Igual que ella. Tan poco amable, tan inmadura. Y esos son dos puntos para Alicia Mecha. Qué linda. Por todo lo que acabo de decir. Alicia, por todo el show que hizo hoy. Sí, creo que son comentarios innecesarios. Le voy a dar dos puntos a Alicia, porque creo que ya hay un punto en el que ella ya no está satisfecha, ya no está contenta. Le doy dos puntos a Alicia, porque siento que ella ya cumplió su ciclo aquí. Bueno, le doy dos puntos a Alicia. Hija de su madre. Le doy dos puntos a Alicia, por el hecho que creo que ella no se preocupa de los demás, sino solo en ella. Ah, no. Porque por eso se ve que la mente anda muy tensa. Muy media. Intensa también. Es suficiente razón para nominar a esa persona. Ahí es Alicia. Dos puntos. ¡Ay, patito con el sombrero! Semana 10. Le voy a dar dos puntos a Alicia y uno a Nadine. Ay, amiga, siempre juntame. Un punto para Alicia. Siempre juntame. Pues nada más por estrategia. Estos primeros dos puntos van a ser para Alicia. Le doy un punto a Alicia. ¿Nunca te nominé, Alicia? ¿Viste que nunca te nominé? ¿Viste? Nunca. Tienes 20 segundos para decirle qué es lo que más te sorprendió, lo que acabas de escuchar. Bueno, que los amo todos mis compañeros en el caso de los que están aquí y en el caso de Gabriela Spani, que me da una profunda lástima. Que ojalá busque ayuda psicológica y que de verdad encuentre la paz en su corazón y en su vida. Y ojalá aprenda algún día a valorar a las personas que vale la pena tener a su lado. Gracias, Alicia. Gracias, finalistas. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Martín. Estuvo espectacular. Ahora sí, hijo. Ahora sí. ¿Estás bien? Muy bien. Muy bien. Viste, tampoco te nominé. Muy bien. Ya, pues ya sabía que... Es que si yo cumplo mi palabra... Exacto. Pues ya sabías que te había dicho todo eso, ¿no? Pero, bueno, sí, claro. Es que ya después que ella salió, o sea, todo lo que pasó aquí adentro y sus acciones... Sí, listo, claro. Yo pensé que si hubiera nominado... O sea, yo, yo... Ya cualquier cosa que yo pueda ver de Gabriela... No te va a sorprender. Sobre mí, ya me parece bien. Pues sí, que busque ayuda psiquiátrica. La necesita urgentemente. Con mucha ayuda psiquiátrica. Porque sí tiene... Claro, porque a ella le molesta ese monstruo que me ve adentro. Porque yo hago villanas. No me repito. Todas mis villanas son distintas. Yo no me interpreto a mí misma en cada papel que hago como le pasa a ella. Y que aparte del psiquiatra se consiga un mejor actor... Un mejor maestro de actuación porque le falta un chingo todavía. Oigan, este... Ya, nos podemos abrazar todos. Ya. Ámvalos. Entonces, claro, a mí cuando me sacan el monstruo... ¿Qué cenamos? Me sacan el monstruo. Hígado. ¿Cómo se come? Uy, no. Ya tengo el hígado bastante conflictuado como para comer el hígado. Estoy fíjate. No, de lo demás bien. O sea, nadie más... A mí lo único que me encantó de todo esto es que había que ser. Me encantó ver el monstruo. Oye, también, qué chido ver la transformación de todos, ¿no? O sea... Guau, qué guapo es todo. No, yo siempre había que... Madre.